Evadir una millonaria deuda fue la razón del crimen contra el empresario Diego Solórzano, hermano del obispo de Granada, según las indagaciones de la policía. Autor intelectual, Cristian Alexander Duarte Martínez, en entrevista confesó haber planificado en confabulación con su cónyuge, el donje Patricia Fajardo Martínez, el abogado de la víctima, Rafael Aguirre Chávez, y Manuel Antonio Tinoco Cruz, el asesinato de Diego donando Solórzano Pérez, que en paz descanse, para no pagar la deuda contraída de 132 mil dólares estadounidenses, para lo cual contrató a los hermanos Cristian José Alemán Toruño y Fernando Noel Alemán Toruño, a quienes les pagó la cantidad de 3 mil dólares estadounidenses a cada uno para que cometieran el asesinato. Les enseñó el lugar donde estaría la víctima a la hora y fecha del asesinato, cometido el 11 de enero, el lunes 11 de enero del año 2021. Asimismo, pagó 20 mil dólares estadounidenses al abogado Rafael Aguirre Chávez por su complicidad y 500 dólares estadounidenses a Manuel Antonio Tinoco Cruz. Cristian Alexander Duarte Martínez registra antecedentes delictivos por apropiación y retención indebida. Como autor intelectual, también tenemos al donje Patricia Fajardo Martínez. En entrevista confesó haber planificado junto a su cónyuge, Cristian Alexander Duarte Martínez, el abogado de la víctima Rafael Aguirre Chávez y Manuel Antonio Tinoco Cruz, el asesinato del señor Diego Donaldo Solorzano Pérez. Acompañó a su cónyuge en todas las diligencias para cometer el asesinato. Fueron a Masaya a comprar la motocicleta para la comisión del crimen que es la que fue utilizada por los hermanos Alemán Toruño posteriormente. Una de las piezas claves de la estafa y asesinato fue el abogado de la víctima, quien conocía detalles de la operación a realizar. Como autor intelectual, también tenemos al abogado Rafael Aguirre Chávez. Acepta conocer al delincuente Cristian Alexander Duarte Martínez y a su cónyuge, el donje Patricia Fajardo Martínez, con quien se confabuló para realizar la estafa de 60 mil dólares estadounidenses a su cliente Diego Donaldo Solorzano Pérez. Elaboró escritura número 60 de compraventa de bien inmuebles que sirvió como fachada del préstamo. Recibió como pago 20 mil dólares estadounidenses de parte del sujeto Cristian Alexander Duarte Martínez. Como autor intelectual, también tenemos a Manuel Antonio Tinoco Cruz. En su entrevista confiesa que fue contratado por el delincuente Cristian Alexander Duarte Martínez para hacerse pasar como Diego y José Catrillo Incer en la firma de la escritura número 60 y como beneficiario del préstamo. Acepta haber recibido de Cristian Alexander Duarte la cantidad de 500 dólares estadounidenses como pago. Como autores materiales tenemos a Cristian José Alemán Toruño, alias Melina. Este es autor material del asesinato. Conducida la motocicleta marca Yamaha modelo FZ N250 placa MIE 26094, acompañado de su hermano Fernando José Alemán Toruño. Autor de los disparos en perjuicio de la víctima Diego Donaldo Solorzano Pérez. Regista antecedentes delictivos por robos con intimidación, amenaza, portación ilegal de armas de fuego y daños. El empresario Diego Solorzano fue asesinado en las afueras de su empresa, ubicada en el barrio Monseñor Lescano, en Managua. Marcos Medina, Noticias 12.